Música Salimos, salimos 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 ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Sáquetela, sáquetela! ¡Sáquetela, sáquetela! ¡Sáquetela, sáquetela! ¡Sáquetela, sáquetela! ¡Sáquetela, sáquetela! ¡Vamos! 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 ¡Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, estima, estima! ¡Vamos, estima! ¡Vamos, estima, 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 estima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llévalo! 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 Vamos a ir todo el proyecto ¿Está? ¿le dijiste que alguien después de aquí es algo que vale, le dijiste? ¿¡Muy deduction! Nos hemos supuesto… Los ponemos las меньaciones en manos y trasla con la cripto y las hacemos… ¿¡Muy decisís ee! Cepará Los saquen ¿Te has hecho muchas herramientas? ¡Llévaname! ¡¿Te incluye el Denisajer? Si, puedesuar esta herramienta… ¡Hala, va, que esa es Maxi! ¡Oye, que esa es Maxi! ¡Fuera el lado! ¡Fuera el lado! ¡Fuera el lado! ¡Fuera el lado! . . . Buenas tardes ¡Vamos! ¡Vamos!